Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo mundial y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón español de Fórmula 1, Fernando Alonso porque Fernando Alonso completó 113 vueltas en su test con el equipo Toyota del Mundial de Resistencia, el WEC como se le conoce y bueno, como sabemos el español se quedó con el quinto mejor registro de la jornada y terminó con grandes sensaciones tras su primera vez al volante del TS050 Hybrid como yo ya les dije del equipo Toyota del Mundial de Resistencia y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós Camifra, chao